Bien, regresamos con Eduardo Gargant, politólogo de la Universidad Católica, para hablar sobre los partidos políticos y el modelo económico. Eduardo, muy buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Eduardo, cuéntanos, ¿cuáles crees tú son las causas de la estabilidad económica teniendo en cuenta el entorno de conflictividad y, de alguna manera, las debilidades institucionales con las cuales contamos? Es una gran pregunta, ¿no? El Perú es un país de crecimiento alto, sin embargo, una institucionalidad bastante débil y con partidos débiles. En parte, creo que es resultado, en cierta forma, del brutal crecimiento económico de los últimos años, un modelo que estuvo diseñado para ese tipo de relación con el mundo, con mercados que han surgido en diferentes zonas del planeta y que están chupando recursos del Perú, movilizando la economía y eso permite que esto vaya para adelante, ¿no? La pregunta es, ¿por cuánto tiempo? ¿Pero tú crees, por ejemplo, que si tuviéramos tasas de crecimiento más altas, ¿habría una menor conflictividad social o habría una mejor institucionalidad? No, creo que todo... ¿Crees que hay una relación causa-efecto entre ambos? Creo que todo momento de crecimiento económico, no todo es color de rosa, como se dice, generalmente te produce este tipo de conflictos. Los shocks de que de pronto algunos productos que antes tenían un precio muy bajo, tengan un precio muy alto, va a generar todo un movimiento de actores políticos, locales, ves surgimiento de minería ilegal, ves mayores demandas de recursos. Entonces, no, creo que hay algo en el crecimiento económico, especialmente en países con minerales, que va a generarte conflicto. La pregunta es, o más bien, lo que hay que discutir es si es cómo se canaliza ese conflicto, y ahí es donde el Perú tiene resultados ambiguos. Por un lado, estamos canalizándolo bastante mal a nivel local, no tenemos instituciones fuertes que lo puedan canalizar, manejar, calmar o canalizar a través de un sistema de partidos de competencia política. Por otro lado, es un país tan fragmentado, tan quebrado, a raíz de los 80, la violencia, la crisis económica, que estos grupos descontentos muchas veces no pueden ni siquiera unirse entre ellos para presentar unas demandas articuladas. Entonces, hay un poco de que la fragmentación es en parte un problema, por muchas razones, pero también es parte de que esto siga andando como hasta ahora. Y por otro lado, que creo que es lo grave, le quita sentido de urgencia a las élites. No se dan cuenta de que esto tiene bastantes puntos flojos porque están contentas con el crecimiento, sin ver que puedes estar incubando problemas hacia más adelante. Recientemente tú has estado escribiendo mucho sobre la izquierda y sobre la derecha. Primero quisiera tocar el tema de la izquierda. ¿Tú crees que la izquierda peruana ha madurado en cuanto al uso y las bondades del mercado para producir crecimiento y reducir pobreza? ¿Cuál crees que es tú la visión todavía de la izquierda peruana respecto al mercado? A ver, siendo en todo tema de conflictos y donde vas a tener mayor riqueza que te genera la politización de ciertos temas, es obvio que hay algunos sectores que van a aprovechar esa politización para incrementar su poder político. Eso que dicen, no, tal persona tiene un interés político, obvio, pues todos tenemos intereses políticos, la CONFIEP o el alcalde local que quiere sacarle más dinero a la empresa minera. Eso me parece que es lo que es, hay que ver cómo se canaliza. Sin embargo, creo que hay sectores de izquierda que sí, tú escuchas a muchos de los que son los ciudadanos por el cambio, que sí parecen tener una mayor cercanía de la de hace 10 años al tema del mercado y a la idea de que si ellos gobernacen, tienen que lidiar también con este tema de tener recursos basados en la minería. Uno escucha al ex-premier Lerner, que parece que está en carrera política, tiene muy claro que la minería es lo que le va a dar recursos para sus programas sociales. Tal vez el problema está más bien por la izquierda, que está en los márgenes del sistema político y que todavía tienen estas disputas locales una agenda a favor suyo. Tal vez ella sea mucho menos proclive a discutir estos temas. Y paradójicamente la debilidad de esta izquierda más institucionalizada, más moderada, lleva a que estos sectores están sueltos. Entonces creo que encuentras sí algunos cambios importantes en un sector de la izquierda y en otro no. Una de las razones por las cuales algunas personas entendieron la elección de Ollantumala en las elecciones del 2011 fue que la derecha se fragmentó y dejó a un candidato de izquierda como caballo único, digamos. ¿Podría suceder eso en el 2016? Porque vemos a Fuerza Ciudadana, vemos a Santos como el más, vemos a Tierra y Libertad del Padre Arana. Lo que pasa es que yo creo que la derecha en el Perú en las últimas elecciones ha estado representada por Lourdes Flores y por PPK. Es un grupo todavía pequeño que con suerte podría llegar a la segunda vuelta, pero dudo mucho que ganara una elección. Yo creo que lo que tienes es un sector amplio, que es ambivo frente a quién votar. No quiere votar por el candidato de izquierda, tampoco por el candidato de derecha. Y finalmente algunos de los que se han colocado ahí están más a la derecha, pero tranquilamente podría haber alguien un poco más a la izquierda, digamos entre Ollanta y Toledo, digamos. Podría ocupar un espacio ahí. Creo que es menos claro esto de izquierdas-derechas puras en el Perú. No tienes un 18% de derecha o 20% de derecha, si quieres. Lima, ciudades del interior, Trujillo. Y si quieres tienes este otro 30% disconforme que podría votarte por una izquierda y a la mitad tienes una masa que no es claro para dónde va, ¿no? Pero entonces si tú sumas lo que está a la derecha y al centro, ¿podríamos estar hablando de estabilidad, por lo menos del modelo económico, hacia el futuro? Mi impresión, no tengo cifraduras, mi impresión es que en cuanto hay crecimiento, hay un sector que es bastante conservador en cuanto a cambios drásticos. Eso no lo lleva a votar por la derecha, estaría más dispuesto a cambios de lo que plantea el sector de derecha, me parece que eso es claro. Pero por otro lado tampoco quiere cambios muy drásticos. Entonces mientras el crecimiento siga, creo que es un sector, no diré conservador-conservador, porque podría estar un paso más hacia la izquierda, me parece, sin ningún problema. Si el día de mañana Nadine Heredia puede ser candidata, yo imagino que se va a colocar a la centro-izquierda. No va a ser Gregorio Santos, pero tampoco va a querer ser Alan García o Keiko Fujimori. Y podría ganar, sin ningún problema, me parece. ¿Tú ves la posibilidad de un surgimiento de una derecha más liberal, menos conservadora, menos mercantilista, tal vez? El problema que yo veo con esa derecha es que es una derecha muy blanca, muy limeña y muy peleada en sus debates ideológicos. Yo creo que para hacer política en este país tienes que ensuciarte los zapatos de hacer política. Las derechas que han tenido llegada en el Perú han sido las que han salido de Lima y han teorizado menos sobre Popper o Hayek y han ido más a hablarle a la gente de necesidades reales. Creo que la derecha liberal, como se plantea, es casi como esta idea también del partido de izquierda perfecto. No son dos realidades que son difíciles que existan. El socialismo perfecto y la derecha liberal perfecta, creo que tienen que ensuciarse los zapatos para convivir con lo que hay. Y lo que hay no siempre es purismo ideológico. Y creo que esa derecha tiene límites que se vieron con el FREDEMO, se vieron con Lourdes Flores, se vieron con PPK. No llega a romper ciertas barreras urbanas y todavía me parece que es una derecha muy blanca, muy limeña. ¿Cómo romper eso? Tal vez apelando a sectores emergentes, teniendo un discurso más inclusivo y sobre todo más sensibilidad. Yo creo que esa derecha liberal, cuando dice, no, así son las cosas, así me asiste, tu esfuerzo dependerá, puede sonar arrogante y desconectada de una realidad que es más compleja que esa. Entonces creo que una derecha liberal de ese tipo es difícil. Muy bien, Eduardo. Te agradezco muchísimo por tu visita. Y nosotros vamos a nuestra primera pausa. Regresamos luego con el economista Elmer Cuba.